Ven mírame, escúchame, que quiero contarte una cosa en este boom bar Ven, ven, no lo crees, ven a ver, tengo pa' ofrecerte el trago que quieras beber Ven, ven, escúchame, que quiero contarte una cosa en este boom bar Todo está en la base Bueno, terminamos con esto Bueno, vamos a continuar con esta tirada de batallas escritas que estábamos reaccionando Homenajeando a Asesino, ya faltan muy poquitas Creo que falta la de Blon, la de Acapella y alguna más Intentamos ver contra Faru Fit pero no nos dejaron hacer el video Ya falta poco, yo sé que algunas personas por ahí se fastidian con tantos videos seguidos de Asesino Pero bueno, es un homenaje que decidimos hacerle porque es uno de nuestros MC favoritos de acá Ha dejado una huella muy grande en la escena de las batallas escritas Y por otro lado, me parece una muy buena idea porque al tener tanta llegada a Asesino Al mostrar sus batallas escritas también le damos un empujón a toda esta escena Que esperemos que se vuelva a repetir la participación de Asesino, ¿no? En estas batallas porque ya que se retiró del freestyle competitivo quizás ahora se dedique a la música Y alguna que otra batalla escrita, estaría buenísimo verlo de vuelta Ahora lo vamos a ver contra Blon Es de Secretos de Sócrates Yo igualmente estoy usando un video que está en el canal de Rapper Nation Voy a dejarles el link Pero de igual manera deberían suscribirse al canal oficial de Secretos de Sócrates Ya que esto es contenido de Sudamétrica Ahora sí, vamos a arrancar Primer round, formato a capela Y la temática es Otredad Sé que yo te necesito como tú me necesitas Somos el agua bendita sobre terreno maldito Hay un yin yang infinito, equilibrio en las cosas Pues hay spin en las rosas, en todas tus acciones Vas a encontrar reacciones El universo es un efecto mariposa Donde pequeños aleteos pueden hacer huracanes Cambiando todos tus planes sin que importen tus deseos Sin embargo todo es feo mientras uno mismo lo crea Cuando en ti... Bueno, varios detalles Perdón, ya me puse re manija No estamos acostumbrados a verlo asesino sentado Y eso está bueno, ¿no? Porque es como una versión diferente Como una camiseta alternativa, ¿no? Y para mí se le da muy bien Él se mueve mucho porque está acostumbrado a moverse para todos lados Pero nada, de igual manera Me parece que es un estilo que le sienta muy bien Fíjense que está usando un micrófono Shure SM58 Que tiene cable también Tiene que andar con cuidado Y... Nada, encima está encintado para que no se salga Nada, me gusta verlo en formatos diferentes Es feo mientras uno mismo lo crea Cuando entiendes esa idea Entiendes que la vida es una Y que si baja la luna Luego subirá la marea Buenísima Si no, dime tú, ¿qué sería? Del odio sin el amor Del placer sin el dolor De la noche sin el día Dime, ¿qué sentido tendría? Para mí como músico Que no existiera el público Hay un mundo en cada mente Y el hecho de ser diferentes Es lo que nos vuelve únicos Pues son las manos campesinas Las manos de los obreros Las que siembran el dinero Que cosecha la clase fina La cadena no termina Mira en la clase baja Solo les dan migajas Y ellos hicieron el pastel Así es el mundo de cruel El que gana más Es el que menos trabaja Y a pesar de la desigualdad Y la ganancia inversa El barrio tiene fuerza, fe, coraje y voluntad Y para ellos la verdad No importa quién gane Si somos dos mitades Como jinete y su potro Así van uno con otro Girándolos en granes Eso es lo que es la otredad Aceptar nuestras diferencias De pensamiento y apariencia Para nutrir mi identidad Pues no hay mentiras sin verdad Ni oscuridad sin luz Si no, pregúntale a Jesús La iglesia lo condenó A la muerte lo mandó Y hoy lo adoran en la cruz Situaciones en contraste Situaciones en contraste Contradicciones Sonrisas tristes O las veces que perdiste Y enseñanzas en contraste La calma tras el desastre Blanco y negro Bien y mal Lo sintético y lo natural El cielo y el infierno Lo efímero y lo eterno El Dios contra el mortal Será otredado una ironía ¿Qué sería de la mentira Sin excusa del poeta Sin su musa De la musa Sin poesía Dime qué sentido tendría Contradecir a la contradicción infinita Somos el agua bendita Sobre terreno maldito Sé que yo te necesito Como tú me necesitas Hermosa Hermosa Bueno Una oda a la otredad Es algo que por ahí No estamos acostumbrados ¿No? A ver un formato tan poético Eso es lo que tiene Secretos de Sócrates Quizás Está bien A algunos les parece Un poco aburrido Pero Una vez De vez en cuando Un round así poético Está muy bueno Eterno el Dios Contra el mortal Será otredado Una ironía ¿Qué sería de la mentira Sin excusa Del poeta Sin su musa De la musa Sin poesía Dime qué sentido tendría Contradecir a la contradicción infinita Somos el agua bendita Sobre terreno maldito Sé que yo te necesito Como tú me necesitas Muy bueno Muy profundo Ahí termina Bueno Terminó bastante rápido Como les decía Me gusta ver Un formato diferente De vez en cuando Aunque En las batallas escritas Nosotros siempre estamos esperando Las gambars Los wordplays Eso es algo que Va a venir Es evidente que ahora Se va a dar un poco de eso De vez en cuando Un poco de poesía No está nada mal Bueno gente Ya somos más de 50 En la transmisión Agradezco a todos Por su like Estoy muy contento Por hacer estos streams Que todos los días Están teniendo más personas El otro día fuimos Como 400 en vivo Una locura Y Nada Ahora vamos a analizar El segundo round Perdón El primer round Pero del segundo MC Que es Blom Existo Y que no hayamos más de la luz Y no hayamos más de la luz Si en el antiguo Egipto Hubieran sido ecuánimes Jeroglíficos Reflejarían la historia De los frágiles Se cambiarían a brazos Por lentejas y dátiles Las manos del faraón También construirían pirámides Ninguna familia estaría desprotegida, pues el único esclavo sería el lápiz del escriba Cada recién nacido tendría una gran bienvenida porque a los ojos de Horus una vida es una vida Si Grecia hubiera gozado de una total expresión, si en la escuela de Atenas cupiera toda opinión Quizás una persona de una baja posición hubiera engrandecido toda la obra de Platón Y si el imperio romano no hubiera infundido horror, plebeyos harían banquetes junto al emperador Y hoy en el coliseo crecería alguna flor allá donde hubiera habido la sangre de un gladiador ¡Oh! ¡Dios! Las analogías que está haciendo con las historias, con los pueblos, los diferentes pueblos de la antigüedad Yo lo que digo que tiene mucha imaginación es haber recurrido a ese campo semántico Y después nada, después obviamente se puede desarrollar muy libre Pero haber llevado la otredad a ese campo semántico me parece que es una decisión muy inteligente Y que le sienta muy bien a este tipo, porque no hay otros tipos como Blanc, que es muy profundo Años de sabiduría se durmieron bajo las cenizas de Alejandría Tantos textos siendo mártires de una ideología Aquel día acabó llorando la poesía Aceptando que existen distintos pensamientos hubiéramos multiplicado los conocimientos Y quizás así se hubiera evitado el sufrimiento de alguien cuya salvación se encontraba en un documento Los vastos territorios del imperio mongol, cuyos límites estaban en la muerte y el dolor Si Gengis Khan hubiera obviado la destrucción, sabría que la paz siempre es la mejor solución Porque la ambición no se combate con violencia, ni la religión puede destruir la ciencia Pues quien está dormido detrás de la indiferencia nunca será capaz de despertar su conciencia Cada perspectiva nos aporta entendimiento, somos libres cuando abrimos la jaula del pensamiento Al igual que Rafael, a través del 580 cada hombre es un hombre hasta su último aliento Y si Cristóbal Colón, al dejar el equipaje, se hubiera embelesado con estos bellos parajes Hubiera descubierto la grandeza de un viaje, pues en la diversidad se encuentra el aprendizaje Y podría haber sido un ejemplo de progreso, si en vez de infundir el odio hubiera regalado besos Si hubiera respetado a la carne y al hueso, se hubiera captado ideas en lugar de captar presos Estamos acostumbrados a una rápida protesta, pero el mayor erudito baraja toda propuesta En vez de usar la rabia ante reflexiones opuestas, ¿por qué no nos esforzamos para entender la respuesta? ¡Jo! Durísimo No, hablón lo que tiene es eso Es como un poeta con ojeras, ¿viste? De eso que está toda la noche drogándose y escribiendo poesía Es eso Nunca lo vi sin ojeras, jamás En la eternidad no se consiguen a manos de los hombres sin piedad Pues en una mente honrada y un honesto corazón es donde se gesta la verdadera revolución Estados desunidos a causa de sus ideales El color de la piel no define los modales El siglo XIX sin prácticas imorales quizá hubiera destruido las diferencias raciales Y si los dedos que aprietan el botón de la guerra escucharan los latidos sobre la faz de la tierra Probablemente nunca han llegado a ser conscientes de que el precio de la codicia lo pagan los inocentes ¡Oh, Dios! El llanto de familia se escapa del raciocinio del cabrón que constituye su vida bajo un dominio Si Adolf Hitler se hubiera opuesto al genocidio, ahora habrían escuelas donde quedan campos de exterminio Estamos lejos de conocer la realidad, de comprender que cada ser tiene su propia voluntad Todavía no ha podido percatarse Donald Trump de que su muro es mental y lo vamos a derribar ¡Por Dios! Mientras no empecemos a compartir el mendrugo, la violencia creará violencia alrededor del yugo Como el niño de Kabul, víctima de su futuro que se fue a Barcelona y se convirtió en verdugo Aún no saben que existen a través del prójimo Se ven como caciques dentro de un futuro próximo Conocen las consecuencias y avanzan en el propósito de romper otra rama en otro árbol genealógico ¡Round one! No, impresionante Impresionante Este formato, este formato sí que le queda muy muy bien a Blon A Asesino por ahí ya saben, lo vemos un poquito diferente Pero no, 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 no me molesta para nada y creo que los dos tienen un muy buen nivel Quizás en la puesta en escena sí Blon se sintió un poco más cómodo Impresionante, impresionante Los dos muy muy buen primer round Bueno, más de 100 personas en la transmisión Espero que estén pasándola bien Muchas gracias, estoy ya como les dije muy contento de hacer estas transmisiones Estamos haciendo casi todos los días Y cada vez se está viniendo más gente Gracias, es en parte por su like Con el que apoyan y hace que llegue más lejos Estamos analizando una seguida de batallas de asesino Batallas escritas de asesino Después de su retiro, para nada Homenajear su gran huella que ha dejado en esta cultura En esta parte de la cultura que es las batallas escritas Y aprovechando que tiene tanta llegada, tantos seguidores Tratar de visibilizar un poquitito más La escena de las batallas escritas Que es un campo en el cual nos gustaría volver a ver a este monstruo Formato a capela, round número 2 Temáticas con tres palabras Ortodoxo, viralidad y obsoleto Ortodoxo, viralidad y obsoleto Eso es a lo que hay que hacer referencia Así que quiero pedir perdón a la organización y a la audiencia Ya que no usaré las palabras otorgadas Hablaré sobre diferencias La diferencia entre Ser ortodoxo con la pluma y solo escribir a lo bruto Entre que te hagan culto Y ser viral entre los incultos Entre solvente y soluto Una vida y un minuto Aquí está la diferencia entre obsoleto y absoluto Eso es lo que tiene este chabón Le pones el formato donde es como un pez en el agua Y ya la primera barra En los dientes Escuchen eso Ya la puesta en escena Cómo conecta todo Cómo se mueve Que te hagan ser ortodoxo con la pluma y solo escribir a lo bruto Entre que te hagan culto y ser viral entre los incultos Entre solvente y soluto Una vida y un minuto Aquí está la diferencia entre obsoleto y absoluto Así oye, nene Soy poco ortodoxo con tu homo poesía Hago pornografía con el orto de tu ortografía Hola, soy el blon Me tomo y me tomo fotografías Ahora toma y lárgate a tomarte una tomografía Yeah Oh, Dios Visor y líricas explícitas Tu escritura es obsoleta Basic, típica Mis estructuras en la base De forma fácil Forman basílicas Todas tus frases críticas Se van en fase crítica Este man viene muy clean Aún así lo mando a la clínica Cree que tiene el intelecto de Galileo Pero en verdad es de Gilligan Fucking freaky whack Tu historia no pasa de un día No, 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 no para ¿Ves? Tenés que ponerle pausa y volver para atrás Porque conecta muy rápido La de Gilligan es excelente Aún así lo mando a la clínica Cree que tiene el intelecto de Galileo Pero en verdad es de Gilligan El intelecto de Galileo Pero tiene el intelecto de Gilligan Aún así lo mando a la clínica Cree que tiene el intelecto de Galileo Pero en verdad es de Gilligan Fucking freaky whack Tu historia no pasa de un día Instagram Yo soy el king del rap Mira cómo se mueven mis sílabas Parece una escena de Civil War Verídica Aquí no hubo homicidio No te hagas la víctima Esto fue un suicidio viral Y nos quedamos sin voz Linkin Park Yo soy viral porque soy real No, tampoco Porque la gente nunca antes Había visto nada igual En mi barrio hay gente viral Y no hablo de que le firmen mucho El muro de la red social Sino de que te firman El muro de tu casa De forma ilegal Tú eres viral Por culpa de que Alcano No te pegó una enfermedad de transmisión sexual Qué fuerte eso con lo de las pandemias ahora Ah, cómo andan con eso Cómo están Están de cuarentena en México ya Segundo día Acá en Argentina ya son varios días Y la van a extender Y hablando de eso Los ortodoxos se ofendieron mucho por el beso Yo cuando cuando la gente converso Les explico que sé que es con la finalidad De obtener viralidad Pero por qué no se lo ganan con versos Y la verdad yo no sentí asco Ni me ofendí cuando lo hizo Y digo lo que pienso Nada lo digo por compromiso Lo que sí quiero que quede bien claro Y ser preciso Es que sea hombre o mujer En una batalla Es una falta de respeto Besar a otra persona Sin su permiso Aunque obviamente Alcano quiso Ah, porque esto fue después Esto fue después del beso Entre Alcano y Blon Esto es marzo de 2018 No me acuerdo cuando fue lo del beso Nada lo digo por compromiso Lo que sí quiero que quede bien claro Y ser preciso Es que sea hombre o mujer En una batalla Es una falta de respeto Besar a otra persona Sin su permiso Claro, sí Aunque obviamente Alcano quiso Me encantó como la cerró Me encantó como la cerró Es una falta de respeto Besar a otra persona Porque venía como muy Muy progre, ¿no? Con el discurso de no Porque hay que respetar Blablabla Pero igual Tirando la broma Después Que me parece muy gracioso Zona sin su permiso Aunque obviamente Alcano quiso La gente está re on fire Y yo también Conozco más formas De darle más viralidad A este enfrentamiento Podría escupirte la cara Faltarte el respeto Y cualquier intento De parte tuyo Por impedirlo Sería obsoleto Perdón, pero es que se me sale Lo gueto Enfrente de un rapero Tan cheto Y nunca he sido ortodoxo En el micro Y eso ni para Sócrates Es un secreto Así que si ves que lo tengo Y digo Finish him Estate llorando Pide rescate Rezando Ya que este juguete No está entre los Hasbro Es más de los Manson Va tras el rapero falso Si tomo el cuello De este ganso A los unites estates Lo lanzo Huellas profundas No hay quien Me tape los pasos Empieza el desplante Con hardcore Es arte con trazos Primer disparo a los pies Te deja sangrando Como andar en Escate descalzo Segundo al abdomen Escape en el vaso Saco el machete Te parte los brazos Tiro de gracia Blanquita Bang Te queda la cabellera roja Como Scarlett Johansson Oh, esa es una gamba Bien picante Bien clásica Del estilo que nos gustan Loco ¿Cuántas combinaciones se hizo? Es lo lanzo Huellas profundas No hay quien Me tape los pasos Empieza el desplante Con hardcore Es arte con trazos Primer disparo a los pies Te deja sangrando Como andar en Escate descalzo Segundo al abdomen Escape en el vaso Saco el machete Te parte los brazos Tiro de gracia Blanquita Bang Bang Te queda la cabellera roja Como Scarlett Johansson Muy grave Muy grave Muy estilo gravedad Muy estilo Juan Zarate Una combinación de estilos bien chicanos Aguas calienteros Y tienes cara de Hillary Clinton peleando en la guerra Este es el King David Pues Barcelona lo destierra Esto no es Hit David Pero hay B-Boys girando en la tierra Dije que esto es Hit David Porque le estoy pegando a esta perra Y esta es la ultima Quiero dar la conclusión Ese es un juego Una expresión idiomática cambiada Porque no es Hit that beat Y el chan dijo Hit that bitch Tremendo Se hace lo que se le canta el culo Y esta es la ultima Quiero dar la conclusión Creo que estoy llevando Hacia algo elevado mi adicción ¿Quieren saber la razón? Es que parece que estoy haciendo un nevado Llené de líneas al plon Round 2 Parece que estoy haciendo un nevado Llené de líneas al plon Impresionante Bueno Primer round ya con el formato clásico Y vemos acá Que es como darle mar abierto Un tiburón Que es asesino Y nada Ya saben lo que es Entró con una Con una barra linda Y empezó a subir el nivel Después entró con el finish him Toda su puesta en escena Calambures Wordplay Muchas gambars Impresionante Vamos a ver como le va a Blon En este segundo formato ¡Vamos a para asesino! Mauricio cree ser un hombre De una gran autoridad Pues se recorre medio mundo Y lleva dinero a su hogar Escudriña cada calle Cada barrio y ciudad Pero si lo miras fijamente Pierde su virilidad Pues quisiste ser viril Pero te hiciste viral Por perder testosterona En cada internacional Tú eres un bebé asustado Que no encuentra a su mamá Yo el superhombre de Nietzsche Volteando la realidad ¡Oh! Construyo puentes de plata Para que no... ¿Por qué no...? Pero hombre de... Esa igual Esa igual me parece que la... Mirá Yo soy tan enfermo Me parece que la dijo Arcano En una radio Con Chuty Va, pero dijo algo muy parecido Dijo Rompo los bombos No tengo clichés No necesito el amor Soy el superhombre De Nietzsche Esa es la que dijo Arcano en una radio Búsquenla después Y acá Blon está parafraseando Un poquitito eso Al superhombre de Nietzsche Muy bueno Quisiste ser viril Pero te hiciste viral Por perder testosterona En cada internacional Tú eres un bebé asustado Que no encuentra a su mamá Yo el superhombre de Nietzsche Moldeando la realidad Construyo puentes de plata Para que huya mi rival Milen... La tienen... Tienen la definición Del superhombre de Nietzsche Que es el que... El hombre que está En permanente cambio La yegua está fundiendo La seda con el metal Y por más que alardes De tu potencia sexual Si la yegua se niega Tornadócil al semental Él dice ser un varón borracho Como José José Le echa 10 litros de whisky A una taza de café Pero lo que todavía No ha visto su mujer Es que bajo su sudadera verde Esconde un corsé Aunque eso no te haría Menos viril en realidad Pues la fuerza no radica En la orientación de cada cual Mira Arcano Que dicen que es homosexual Y en 2015 te enseñó A ser un hombre de verdad ¡Oh! 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 Bueno No es tan agresivo Blon Con la puesta en escena Pero sí Tiene buen 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 punch Buen Muy buenas barras Muy buen contenido Digamos de De combinación ¿No? O sea Ustedes me entienden Por besar en la boca Otro varón No me sentí más pobre Ni menos masculino Sigo con vigor de roble Pará Última vez que interrumpo Obviamente le tengo que mandar Saludos a todos mis moderadores Al auta Estaba Si no me equivoco Hace un ratito Pará El rabbit Que no lo veía hace un montón de tiempo Y por supuesto Al snufer A Héctor Está snufer en la casa Papá Bueno Gracias Más de 170 personas 60 likes Esto está recién empezando Si dejan like Esto va a crecer muy rápido Así que nada Es lo que más les agradezco No me sentí más pobre Por besar en la boca Otro varón No me sentí más pobre Ni menos masculino Sigo con vigor de roble Criticar ese acto Escondido Tras un falso nombre Es el verdadero significado De ser poco hombre Las grandes multinacionales Guardan un secreto Alimentar a las masas Ensayando con sujetos Tú eres uno de ellos Que pronto estará obsoleto Pues pasaste de ser un objetivo A ser un objeto Y él no quería Que este momento llegara Pero toda vida útil De la mercancía se acaba Infórmate sobre la obsolescencia Programada Cuando en lata Salga Dominique En lugar de tu cara Y no pienses Que es porque Tu lírica ya no funciona Es porque la muchedumbre Se deja guiar por modas Morirá tu personaje Llorará tu persona Porque eres un producto Y el mercado evoluciona Así que cuando llegue el día En que no vendas tickets Cuando no haya gritos De admiradores En tu psique Recuerda que si no progresas Todo se va a pique Como se fue la máquina De escribir De Charles Dickens ¿Qué? Bueno Con lo que es poesía Puede combinar mucho El chabón Y encima está combinando Nada La competencia Que tenía Asesino En esos años ¿Se acuerdan? Como en un momento Dominique le pisaba Un poco los pasos En un momento Y bueno Todo el mundo Se agarraba Para tirarle de eso Y Blon Lo ha podido hacer Con una manera poética Que no está nada mal Pensará que lo aclamarán Hasta anciano Porque es un gran pionero En el freestyle mexicano Cuando algún chaval despunte A ti te verás lejano ¿Quién se mete en cabinas Con un iPhone en la mano? Y ahora las calculadoras Tienen complejos sistemas También usando un poco ¿No? El El ¿Cómo se dice? El concepto de obsoleto Que era una de las palabras Que le propusieron Bueno Un abrazo grande para Para Naruto Mex Si no me equivoco De Aguascalientes Tenemos muchos seguidores En Aguascalientes Eh Ciudad oriunda De nuestro camarada grave Espero que nos esté viendo Le mando un abrazo grande Tenemos una entrevista Una llamada De una hora Una hora y pico Con el grave En este canal Así que pueden buscarla Tienen que poner Rodorrap Entrevista grave Eh Y les va a salir O entrevista gravedad Algo así Está en el canal Muchas gracias Naruto Mex Por tu super chat Las antiguas ya no existen Y para ti es un dilema Pues tantas teclas Las juntas te están metiendo En problemas Y de esa forma Nunca sabrás resolver Teoremas Tus fanáticos Son ortodoxos De tu carrera Pues se creen Que tu opinión Es la única verdadera Pero si están escondidos Debajo de tus trincheras Nunca podrán presenciar El potencial Que hay ahí fuera Eres líder Eres líder De una secta Alimentada por rumores Y te encanta Que te besen los pies Y te tiren flores Nunca conocerás A los verdaderos seguidores Los que aplauden Tus aciertos Pero admiten Tus errores Ellos ven a una figura Con su brisa celestial Que gana todas las batallas Humillando al rival Se creen que eres de otra pasta Y se van a decepcionar Cuando vean que su Dios muere Porque también es mortal Y hablando de Dios Y de música que ilumina Escuché tu último disco Y casi acabo con mi vida Lejos de ser un oyente Creyéndose tu doctrina Me sentí como Sísifo Subiendo por la colina Con la diosa Freya Llorando en una esquina Y Ganesha Caminando por Nueva Delhi Perdida Con Vaco vomitando Detrás de una cortina Y con Poseidón Sacudiéndose toda la sal marina Con Osiris Maldiciendo su propia rutina Y con Quetzalcóal Con las plumas partidas Con Zeus Dándole la espalda A una era arrepentida Así es como encontraste tú La inspiración divina Round 2 Bueno Dos estilos diferentes Pero muy pulidos Los dos Muy buen nivel Del segundo round De los dos Me está gustando Pensé que se iba a notar Más la diferencia Al tener puesta en escena Y estilo libre De parte de Asesino Que fue muy buena Pero Blon No se quedó atrás Para nada Estas son las batallas Que está bueno verlas Hasta el final Porque no sabés Con quién quedarte más Obviamente Siempre tenemos La afinidad de Asesino Que es un monstruo Pero Blon Lo ha hecho muy muy bien Bueno Doscientas personas Setenta y ocho likes Muchas gracias Estamos muy cerquita Del objetivo De los cien likes Falta muy poquito Así que Les agradezco Un montonazo Que estén acá Beef A ver qué onda es Bueno es con música Quizás Haya algún aviso De copyright Yo les aviso Ya faltan seis minutos Nada más Capaz que llegamos Escucha 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 pana Mi 420 es 24-7 camarada Sé exactamente Cómo es que se hace una batalla Yo solo traje punchlines No soy arcana Yo solo beso al Blon Cuando fumo marihuana España nos manda representante Te eliminé de juez Y hoy lo hago como contrincante Lo que cambian son detalles Fui tu juez en Madrid Hoy tu condena en Buenos Aires Este muñeco de torta Es pareja deporta Y nunca vas a darnos sobredosis Mota Les mando tu cabeza para Europa Ahí está su pinche Para Tú no eres campeón idiota No ganas ni torneos baratos Y para qué crees que el rap Debo ayudar a los novatos Cuando llegues a casa Busca batalla de los gallos Ahí te enseño yo Cómo ganar un campeonato Tú no sabes de mirar a la espalda Al ir caminando Cuidando que no vengan los del otro bando Tú no sabes todo lo que está pasando Hay tanta injusticia Que los pueblos se están armando Te falta acá llegado Te falta acá llevado No eres el blon Eres el blando Tú no sabes Interferencia en la línea No sabes lo que estoy hablando ¿Qué? México representando ¿Qué? 18 batallas y contando Joder tío La concha de tu madre A mí no me digas tío A mí Tu libro de ventas Va muy abajo en las gráficas Porque ellas querían Imágenes fotográficas Y tú Solo les diste fallazos Ortográficas Yo convierto a tus poemas En escenas pornográficas Chiste Él solo se pone happy Cuando Cuando le ponen una happy ¿Qué? ¿Quieres más papi? Cantarás toda tu vida Sin huevos como Castrati ¿Quieres más? Anda par Dios, Dios, Dios ¿Saben la historia de los Castrati? Que era un rango vocal Que existía cuando Cuando Digamos Castraban A los monaguillos ¿No? Una movida así A los niños Y lograban una voz aguda Una cosa horrible ¿Quieres más papi? Cantarás toda tu vida Sin huevos como Castrati ¿Quieres más? Anda par Se toma Suena press, press Y te vas en coma Con el primero Llegas hasta Barcelona El segundo es knockout Dejo tus bars en lona Eres insípido y sin aroma No logras tocar el corazón No logras tocar el corazón de las personas Tienes menos alma que una computadora Eres como sexo con sexo servidoras What up? Ahora te llegó la hora Es el momento en que las cuentas se ajustan Bueno, esto sale con todo Esto sale con todo Así que nada Voy a aprovechar a saludar ahora Por si no continuamos 222 espectadores Es un montón Ya llegamos prácticamente a los 100 likes Que era el objetivo Así que nada Gracias Dejen en los comentarios Qué batallas Sí, bars en lona No, terrible Perdón Estaba leyendo una referencia Dejen en los comentarios Las batallas Que les gustaría que reaccionemos Porque ya Después de que terminemos De homenajer a Asesino Obviamente vamos a seguir Con el campo de las escritas Como siempre También Esperen A que esté el video subido Que va a ser en 5 minutos Porque lo voy haciendo Cuando estoy haciendo la transmisión Y cuando se suba el video Entren a ese video Y comenten Así me quedan los comentarios La batalla También le pueden dar likes Así nada Se van organizando Y pueden ir votando Entre ustedes Qué batalla ver Nada más Vamos a ver el último round Es el de Blond Y es con base Y aquel destripador Por Whitechapel Albert Fish Arrancando el corazón De una miss Ted Van disorbiendo sangre Para calmar su sed El carnicero de Milwaukee Atormentando a un país La furia en los ojos De Henry Lee La consulta de Harold Simba En un diagnóstico cruel Charles Manson Y la familia Tatuando un resting piece Asesinos de verdad No como él Eh Ahora te enfrentas Contra un demente Hábil demente Dime lo que se siente Al tener enfrente A un escritor Tan poco corriente Todo en el frío Ojo por ojo Y yo aquí diente por diente Mi pluma trae veneno De serpiente Respeto de teniente Versos eternamente Pero tu pluma Es desobediente Porque advierte Que no está en las manos De alguien elocuente Y ese es tu problema En el mic No saber coger el bate Y querer hacer strike La forma en la que escribes Se parece a tu freestyle Y es como si un ABC Te intenta ser samurái El mejor freestylero Que se ha parido Pero el peor escritor Que hay en todo el rap latino Y un poeta divino Un profeta del destino Para gente como tú Caminante No hay camino Por fin lo has conseguido El flamante cinturón Que te tenía compungido Pero fue en tu tierra No te motives tanto hombre Porque es lejos de casa Donde un gol vale el doble Lejos de México Le entra el hipo Y espérate a este año En Argentina te destripo Viniste a España Y perdiste contra un tipo Que ha descendido En una liga En la que participo Nersi y Berse Talla en esta escala Una sinfonía Que hasta los huesos Te cala Mi jerga son Los giros de la trama Paisajes infinitos En un solo fotograma Era algo necesario Un dramaturgo Como yo En un mundo poco literario Llegaste al all-star Y te olvidaste del barrio Reconoce tu ignorancia Y eso te hará más sabio Solo miras por tus honorarios Ya no respetas el arte Que te trajo al escenario Pasarás tus días Viviendo cual mercenario Para acabar siendo un preso Observando el calendario Pulse el play Me piden que mate A este botonata Sediento de Purple Haze Aquí no hay debate En este combate Mi bala te abate Como John Wayne Soy un magnate Que no tiene yate Pero soy una clase Made in Spain Y aún sigues siendo el rey Eres mi juguete Te ato un cohete Para convertirte en mi Apolo 6 Vaya banquete Con este zoquete Machaco en tu cara Llámame Blade No te lo esperabas Es para que vean Que no es tan difícil La mierda que hacéis Ya dejé de ser un rookie Los que ayer eran mis ídolos Ahora son mis groupies El mejor del mundo Pero que dices inútil El mejor del mundo Es español Y no se llama Chuty Tengo visión de Jerifalte Te gusta el infierno Lo tienes delante No eres más que un fugaz visitante Porque yo vivo En los nueve círculos de Dante En el primero No encontrarás salvación Estás en el limbo Muy lejos de Dios En el segundo La lujuria condenó Al rapero Que a sus fans Nunca les declaró amor En el tercero Mi gula lo devoró Y en el cuarto Su avaricia Rompió el saco del hip hop En el quinto Mi pereza despertó Y así recayó mi ira Sobre su desilusión En el sexto El hereje se destapó Y en el séptimo Rompí violentamente su ilusión El octavo Es para el fraude Que supone su versión Iba a extenderte mi mano Pero el noveno Es traición No me esperaba esto Ese abrazo Terrible Terrible batalla Terrible batalla Les voy a contar Un poquitito Que es lo que pienso Así Nada Porque Queda bien clara la opinión Porque por ahí no Me hinché para uno Para otro La cosa es así En el primer round Primero que nada El formato Es un formato Diferente a las batallas Escritas que generalmente vemos Secretos de Sócrates Es algo diferente Así que Nada Hay que tener en cuenta eso El primer round Justamente propone Algo diferente Una temática Y una poesía Sin disparar Sin disparar Ahí estuvieron muy bien los dos Asesino estuvo sentado Leyendo de una hoja Quizás la puesta en escena No fue la mejor Aunque a mí Particularmente Sí me gusta verlo En otro rol A Blon se lo vio Quizás un poco más cómodo Así que Algunos podrían decir Un poquito mejor Blon En el primer round Segundo Ya el estilo libre Mucho muy diferente Asesino Me encantó Tuvo la de Los Castrati Si no me equivoco En el segundo En el segundo round Que fue una de las mejores barras A mí me gustó Y Blon estuvo muy bien Muy muy bien Quizás ahí Podría hasta ser Un 50-50 O tirando